¡Ven, chiquilla, escandalosa! ¡Ven y dale mi calor! ¡Ven, prometo que mis besos llegará a ti! ¡Ven, chiquilla, escandalosa! ¡Ven, chiquilla, escandalosa! No pasa que eres una ronda que me veas enloquecer. ¡Ven, chiquilla, escandalosa! ¡Ven, chiquilla, escandalosa! ¡Ven, franchi Lukas! ¡Ven, chiquilla, escandalosa! Ayúdame. Venga, que el amigo que me regresa anulosa. Ven, cuida con tu calor. Que el momento que me dices, soy yo la primera. Ayúdame, amor. Ahúdame. Ahúdame, amor. Ahúdame, amor. Ahúdame, amor. Ahúdame, amor. Ahúdame, amor. No me gustó, no me gustó, no me gustó, no sé, no quise la verdad. Si yo cumpliré el tiempo, habría más que eso, para que no quisiera amar. Ten chiqui escandalosa, ven y dame tu calor, te prometo que viste, no llegará a tu interior. Ten chiqui escandalosa, ven y dame tu calor, te prometo que viste, no llegará a tu interior. Ten chiqui escandalosa, ven y dame tu calor, te prometo que viste, no llegará a tu interior. Ten chiqui escandalosa, ven y dame tu calor, te prometo que viste, no llegará a tu interior. Muérete. 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 ¡Suscríbete al canal!